la cobertura económica de las unidades de salvamento. Esto nos ha permitido llevar a cabo una profunda renovación y ampliación de la flota marítima y aérea. Ahora, con el Plan Nacional de Salvamento 2010-2018 que estamos elaborando, nos proponemos continuar con la labor de modernización y dotación de medios. Nuestro objetivo es lograr un transporte marítimo seguro, eficaz y sostenible, acorde con las estrategias y recomendaciones de la política marítima de la Unión Europea para 2018. Las aportaciones que todos los participantes en estas jornadas van a realizar nos ayudarán a concretar mucho mejor los objetivos de nuestro plan. Estoy segura...